Tres reinas y un par de ases La estampa de la familia A leguas se ve la clase La sencillez es divina Porque humilde ya se nace Por eso se les estima De Tamaulipas se acuerda Burgos gran tierra de hombres Porque en el alma la lleva Y siempre brinda en su nombre Por rumbo de Houston, Texas Hoy vive Hugo Ángel Roble Lo apasionan los caballos A sus patas se la juega Lo mismo al moro que al baño Al hombre nunca le tienda Y siempre que brinda un salio Se amarran las parejas Al cielo hay que agradecer Por los bienes y no dejarse vencer Por los bienes y los males Y no dejarse vencer Por las cosas terrenales Hugo Ángel así es Pues es un Robles González Pues es un Robles González Un Robles González Darle la mano al hermano Muy temprano se levanta Para montar su caballo En Houston, Texas En Houston tejan la goza En el rancho el alegre El cariño de su esposa Y el gran amor de sus plebes Hacen su vida grandiosa Por eso al cielo agradecer A su familia se debe Por el Dios da el corazón Le deja el billete verde Limpieza y demolición El Roble y el HR Son sus caballos de acción